Esta mañana un libro de vándalos agredido brutalmente a dos compañeros de nuestro país. El ataque se registró en la zona de la unidad habitacional CTM Culluacán, aquí en Foyohan, en la ciudad de México. Tiene que aprender a dominar la ira, la rabia, la impotencia, para transformar eso en resistencia. Hubo otras noticias que provocaron ciertas reacciones por parte del gobierno mexicano. Una encuesta realizada en el Distrito Federal señaló que la zona de Culluacán es una de las principales fuentes de rap en México. ¡Gracias! 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 Esto es la primera llamada, la computadora conectada, a punto de comenzar, que la gente está cansada. El beat está sonando, la consola ecualizando, la torre a mesa está girando, uno, dos, terminé probando. Me escucha fuerte y claro, porque siempre que rapeo me gusta que se entienda lo que hablo. De aquí en adelante no paro, esto es la introducción. Si les gusta el rap hermanos, ya conocen la tradición, entonces levanten las manos, vamos. Les presento Kray, este es mi I.K.A. Voy rapeando contra la ley, sin sentirme el rey, ¿ok? La calle ha sido mi sensei, los farsantes gritan Mayday. Somos todo lo contrario, al vacío pop de Faye. No nos rendimos a H.H., seguimos aunque el audio falle. Y aunque sigan escribiendo, vale no ver de mi grupo en los flyers. Secreta Voces, no te calles, fluye, vuela por el valle, huye, rueda por la calle. Secreta Voces, ya lo sabes. Sí, ya lo sabes. Sí, es la segunda llamada. Segunda. Fure y Smack en el beat, Soky Kray en los mix. El DJ y tu culpa axila haciendo es crash con el vinil. La voz secreta, dos beatmakers, un DJ y dos MCs. Todos con un mismo fin, hacer rabo hasta morir. Fure y Smack en el beat, Soky Kray en los mix. El DJ y tu culpa axila haciendo es crash con el vinil. La voz secreta, dos beatmakers, un DJ y dos MCs. Todos con un mismo fin, hacer rabo hasta morir. 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 Sí, la voz secreta está en la casa. La croque es el barrio. Culhuacán es la zona. Es el distrito federal. Bienvenidos a nuestro rap. Esto es la tercera llamada. Comenzamos.